Bueno, en primer lugar, cuando esto se tomó la resolución en junio de este año, hace seis meses, estuvo basada en un informe de fiscalización del Ministerio de Seguridad Pública que nos alertaba, en el caso concreto de Juan Lacasse, había 21 observaciones, algunas más importantes que otras, en las cuales nosotros tomamos conocimiento como había realmente una situación de dificultades para el correcto funcionamiento del bloque quirúrgico, se decidió la clausura transitoria, siempre se dijo, el doctor Cipriani fue muy claro que era transitoria hasta que se evaluara qué es lo que se tenía que hacer. Durante este tiempo se trabajó intensamente un equipo de la Gerencia General, la licenciada Inés Lavega concurrió numerosas veces aquí, se trajeron todas las normativas ministeriales, se analizaron una por una, y bueno, hoy podemos decir que de las 21, por lo menos aproximadamente dos tercios se han solucionado, se han levantado, muchas de las cosas que lo hablábamos ahora, que la gente no ve, por ejemplo, que exista una comisión de infecciones hospitalarias, que exista una COSEPA, que es la Comisión de Seguridad del Paciente, que exista un tratamiento de residuos hospitalarios correcto, es decir, un montón de observaciones que fueron levantadas, y algunas otras que están en vías de hacerlo. Uno de quienes nos acompaña hoy, el arquitecto Baldoira, es subdirector de la División de Arquitectura, y hay algunas obras que están pendientes de hacerla, de lavabos, de algunos temas de pintura, de limpieza y demás, que se van a completar. Esto es como decíamos en la reunión recién, son puntos suspensivos, se va avanzando. ¿Qué es lo que se habilita ahora? Bueno, algún tipo de operaciones, algún tipo de procedimientos que se estaban haciendo, como por ejemplo, tratamiento de terapia del dolor, tratamiento, por ejemplo, por vía endoscópica, tanto diagnóstico como diagnóstico y terapéutico, y algún tipo de cirugía que se van a hacer. Tuvimos una reunión con algunos de los cirujanos, se especificó, el doctor Eguren es el director de cirugía, se especificó claramente qué tipo de cirugías se pueden hacer, qué tipo de cirugías todavía no se pueden hacer. Esto es transitorio, vamos a seguir trabajando, y vamos poco a poco aumentando, abriendo esa brecha de lo que nos queda para llegar al total de cirugías. ¿Y en Rosario? En Rosario hay situaciones distintas, nosotros vamos para allá en este momento. Para que usted tenga una idea, yo les dije que acá había 21 observaciones, en Rosario hay 80, es decir que es mucho más. El problema, lo dije acá, vamos para allá y lo vamos a mantener, aquí tuvimos el apoyo del equipo de gestión, que trabajó denodadamente cabeza a cabeza para levantar una a una todas las observaciones que teníamos. En Rosario no es la misma situación, tenemos otros problemas, yo creo que lamentablemente espero que me equivoque, pero si Rosario no cambia la actitud, va a ser como la perdiz, un vuelo de baja altura y corto, porque realmente hay muchas más cosas para corregir, hay muchas más cosas para cambiar y hay muy pocas. Los dos tercios que hablábamos de Juan Lacase no se llegaron en Rosario todavía. Teniendo en cuenta que fueron sacando resultados que estaban mal, ¿en qué momento se calcula que puede estar pronto como estaba antes para cualquier operación? Yo creo que pronto como estaba antes no es lo correcto, porque antes había problemas que ya venían hace mucho tiempo. Nosotros lo que queremos hacer es mejorar lo que estaba mal y tuvimos la señal de fiscalizaciones del Ministerio de Salud Pública de que esto no podía seguir y que o lo clausurábamos nosotros o lo clausuraban ellos. Preferimos hacerlo nosotros porque esto nos permitió trabajar desde el día que se clausuró hasta ahora y lo que se logró, capaz que ustedes no lo vean, nos decía el director justamente eso, capaz que el usuario no vea los cambios, pero los cambios son realmente, créanme, muy importantes para la seguridad de los pacientes, para los usuarios que son los que realmente usan y que necesitan de este hospital. Gracias. 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 Gracias.